¡Suscríbete! Bueno, está retirado, pero ganó un anillo de la NBA Os traigo a mi amigo Brian Scalabrini, a.k.a. Kille Cano Un crack que compartimos pista, ¿no? Cuando jugábamos aquí en el colegio Sí, le enseñé un poquito lo poco que sabe Y bueno, tengo que decir que hace años en un entrenamiento este buen hombre Es mayor que yo, ¿eh? Me hizo uno de los crossovers más letales que he sufrido en mi vida Me dejó un poco ahí los tobillos y la cintura un poco rota Y he dicho, ¿por qué no te vienes a grabar y me hago una venganza? ¿Preparado o no? Bueno, espero, espero volver a hacer lo mismo que antes Venga, vamos allá Atención con el reto de hoy Tenemos aquí un dadito, ayer subí una historia con este dado y vosotros pensabais ¿Qué es esto? Muy fácil, vamos a hacer un uno contra uno, pero antes de empezar Lanzaremos un dado, por ejemplo, va a empezar atacando él, tira el dado y sale 5 ¿Qué significa? Que tiene como máximo 5 botes para su jugada Puedes hacer 4, un máximo de 5 1, 2, 3 o lanzar Yo espero que me suelaran un par más de cosas Vale, pero antes, cuando él empiece a atacar, me lanzará una pregunta Si él en esa jugada anota la canasta, yo estoy obligado a responder Si la falla, por mi gran defensa, que ya lo visteis en el primer vídeo, pues no tendré que responder ¿Empezamos o no? Bueno, pues vamos a ello, ¿no? Que responda a todas Empezará él atacando, por lo tanto, ¿qué pregunta? ¿Qué me quieres preguntar? A ver, eh... ¿Has fallado alguna vez una entrada solo? En un partido Sí, claro Uno contra cero, si he fallado una bandeja Uno contra cero, contraataques Bueno va, la han... Tirarla por debajo La han saldado, la han saldado Tres botes ¿Tienes tres botes? ¡Vamos cero! Para empezar Vamos ¡ wirklich! ¡Tres botes, noliez! ¡Ven! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién decía que no defendía, eh? Primer...primera acción y...un corrazo, ¿no? Más o menos Me estoy dejando, ¿no? Tenemos un invitado, dejado un poquito de marcha Bueno, SEGUIMOS Perdón Ahora... Ahora me toca a mí. La pregunta va a ser ¿cuántos airballs has hecho en un partido? A mí me han dicho que eres un buen tirador cuando estás en racha, pero no sé, desconozco tu faceta un poco de… de mal tirador. Por lo tanto, vamos allá. Pues mi pregunta, ¿con qué jugador, que tú hayas jugado en el mismo equipo, luego ha llegado más lejos? Bueno, no está mal esta pregunta, me esperaba algo en plan… ¡Bueno, no! Mejor, mejor, mejor. Tranquilito. Tira el dado. Dos. Bueno, a ver, no se ve el dado, pero no vamos a engañar. Ha salido un dos. Un dos. Pocas respuestas vamos a sacar hoy, ¿eh? Bueno, yo sé que él es un gran fan de Michael Jordan. Creo que es su jugador favorito, pero la pregunta es… Y quiero total sinceridad. Ponte aquí, que no sé si la cámara… Sí, seguramente sí. ¿Lebron James superará a Michael Jordan? Sinceridad, ¿eh? No quiero fanatismo ni nada. Sinceridad. Vale. Venga, tiro al dado. Tres. Sinceridad, por favor. Sinceridad. Eh… Hostia, me ha dolido que me hayas metido. Yo creo que no. Lo sabía, no sé para qué le pregunto. Eso sí lo sabía. Un argumento. A ver, Lebron James es buenísimo. Seguramente será el segundo mejor jugador de la historia. Pero… Sigo viendo que es más físico que técnico. Aunque… Ha mejorado mucho. Pero Jordan era muy especial. ¿Qué es lo peor que te ha llegado a decir un entrenador? Lo peor que me ha dicho… ¡Buah! No la tienes que anotar esta, no, no, no. No. ¡Dos! Me gustan los retos. ¡Bien! Me gustan los retos. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué es lo peor que me ha dicho un entrenador? Yo recuerdo, no sé si es lo peor, eh, pero a mí me quedó marcado. Veníamos de perder un partido de paliza. No diría el equipo en el que jugaba en ese momento. Y en el entrenamiento, pues yo me animé y empecé a lanzar triples. E hice dos ergos seguidos, más o menos. Y el entrenador, normal. Vino rápidamente a mí y me dijo, ¿pero qué haces? ¿Te crees Navarro o qué pasa? Un plan ahí, enfadado, enfadado. Luego no volviste a jugar. No, no, no. Sí que volví a jugar, pero no lancé en un solo triple y las cosas se relajaron. Bueno, eso. Bueno, está bien, está bien. Vamos a subir un poco bastante el nivel. Atención, eh. La pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que menos te gusta de mí? Lo que dices, madre mía. Odio esa parte tuya. Vamos allá. Un 5. Aquí se puede romper la amistad. Sí, pues nuestra amistad es defenderlo. ¿Cómo sale? Dejés tirador. Tal vez ese entrenador mío tenía razón, ¿no? Que no lanzase triples. No me la bajamos. Bueno, va. Quiero una de nivel. Una de nivel. Esta la llevo pensando desde casa. Es la que todos vosotros estáis preguntando. ¿Cuánto estás ganando ahora mismo con YouTube? La estaba esperando, eh. Esto en el título, ¿no? En el clickbait. Cuánto gano en YouTube, ¿no? Sí. Es lo que busco yo. Que sepan cuánto estás ganando gracias a todos los mini Jordis demás que tienes por ahí. Yo diré que menos de lo que la gente piensa. Pero vamos a defender. Ya. Cinco. Va. Va dentro. Por vosotros. No. 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 Atención con esta pregunta. ¿Qué es lo más feo que te ha hecho un entrado? Lo más feo, esa cosa que dices. Bueno, como la pregunta de antes. Vale. Que se te queda aquí en el corazoncito. Algo que me hizo que no se lo voy a perdonar nunca. Exacto. Vale, ya lo tengo por sí y llegas a meterla que no creo. Cuatro botes. Lo tiene trucado. Lo más feo que te ha dicho un entrado, lo que te ha dicho. Vale, lo más feo fue no hace mucho, hace creo que un añito o dos, con el actual entrenador que tengo ahora, así que un saludo. Pero os lleváis bien, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vale, fue importante eso. Los amigos, pero el cabrón, nada, la tengo aquí clavada. Me dio un partido jugando, empezaba la segunda parte. Yo había salido antes en el cinco titular, lo que hizo, pues, a la hora de decir, pues, ¿quién va a salir? Me dice, pues, venga, sale otra vez el cinco titular. Tú estabas bien en la pista. Yo estaba en la pista, yo ya había entrado para empezar a defender, a atacar, que me acuerdo bien, bien. Y justo antes de que el arbitro nos diese el balón, o al otro equipo, chilla por allí, dice, un momento, un momento. Dice, Guille. Ese no, ese no. Tú no, tú no. Que salga él. Vale, todo el pabellón estaba mirando, todo el equipo, fueron todos risas y mi cara de cabreo fue... Qué lástima que no estuve en ese partido. Lo hubiese grabado en mi canal, ¿no? Fue penoso. Venga, va, me toca. Voy a ir a buscar un poquito tu punto débil, que luego explica un poco. ¿Con esto de YouTube, ligas más con las chicas? Bueno, va. Estás igual, ¿eh? Dos. Yo solo te diré, con este bíceps que tengo, esto, esto. Yo voy a una discoteca, enseño esto. Pero... Se liga sobas, ¿eh? Vas a responder igual. No, no, no. Bueno, me habías preguntado si el hecho de ser youtuber influencia... ¿Está bien dicho? ¿influencia? No. Influencia. Influencia, igual. Lo corto. Aprende castellano con demás si es más que tú. Bueno, me habías dicho si el hecho de ser youtuber tiene influencia en si ligas más o menos. Sí. La respuesta es clara. Sí. Hay más interés. Hay un poco más de contacto. Hay un poco más. Yo no he tenido nada con ninguna suscriptora ni nada, pero con esta belleza. No hace falta ser youtuber, ¿no? Cortamos, chicos. Va, seguimos, seguimos. Esta no sé si preguntarte. El suelo está muy sudado. Está un poco mojadito. Aquí mi señor de más seis sudo. Sudo mucho yo. La pregunta es, ¿alguna vez en un partido o en varios partidos no le has pasado el balón a un compañero por el simple hecho de que te caía mal? No respondas, no respondas. Yo estaba siendo muy suave con ti. Hasta ahora. Bueno, pues si no quieres responderla... Voy a meterla, lo siento, chicos. No, no, no. Ataco yo, no. Ataco yo, ataco yo, ataco yo. Defiendo. Tengo que fallarla. Vamos con el dadito. Esta que se vea. No, no se ha visto. Uf, uf. Uno. Bien. Uno. Está bien. ¿Vos vas a ver? ¡Venga, tengo que responder! ¡Vamos a ver! Si alguna vez no le has pasado el balón a un compañero en un partido, ¿por qué te cae mal? ¿Pero siendo sinceros o...? Sinceros, sinceridad. Sinceridad. Eh, sí. Uf. ¿Y el otro lo anonaba o no? Me da igual. No te dijo nada. No, no había un buen rollo. ¡Uf! Vale, me toca. Voy a... Un poquito. ¿Eh? Tú me has preguntado... Una cosa, no sé si se escuche, pero hay un taladro. El taladro me persigue. Yo es que cuando grabo mis vídeos en casa siempre hay un taladro. Bueno, ahí están haciendo obras, da igual. Ah, ahí está no detrás. Bueno, hay una cuenta de Instagram que creo que se llama Demasi instalado. Y me envió un privado que decía, ¿a qué hora vas a grabar? A mí a las once y media me viene bien. Para molestarte un poco. Muy bien. Pues ahora lo que decía, voy a ser yo un poquito más cabroncete, ¿no? Como tú. Voy a vengarme un poco. Mi pregunta. ¿Tú te has llegado a pelear con algún compañero o rival? Partidos, entrenamientos... ¿Alguna vez? El dado de la que no se... El dado mágico. Dos. Dos botes. Máximo de dos botes. Vale, me sobra uno, chicos. Me sobra uno. Pues pasa, si alguna vez me he peleado. ¿Con rival o compañero? En plan físico, en plan... Alguna tortilla, sí. Algo que no sea solo el típico insulto o el típico poconcito de... ¿Qué vas? Sinceridad, ¿eh? Si ha habido entrenador, yo también ahora añado un poquito. A ver, yo he peleado lo que he esperado. Puntitazo limpio nunca. Ni en baloncesto, ni en la vida real. Nunca, nunca. Pero en los partidos sí que es cierto que con la adrenalina... ¿Cómo? Nunca me... Adrenalina. Adrenalina. Adre... ¿Cómo? Adrenalina. Con la adrenalina. Y todo esto, pues sí que metes codazos, ¿no? Te pones a intimidar, pones pecho, empujas... La típica de... Codazos he repartido muchos. Porque a mí también me daban, pero no me es pelear, pelear. Nunca. Yo soy pacífico. ¿Y algo un poquito más de... ¿Algún insultos más fuera de tono? Bueno, no... Que te encaran... No, pero yo sí que hacía a veces trostalking, pero no en plan insultos, sino en plan no me puedes defender, no me puedes parar, llevo 20 puntos, 20 rebotes... Chico... Easy, ¿no? Muy tranquilo, ¿eh? Va, vayamos. ¿Una gota meba? Par 85 kilos. Bueno, como sabéis, yo juego bastante a Fortnite. Poco a poco le voy quitando la corona a Lolito, que es el actual rey. Y eso dicen, le superaré. Se me queda poco, entre Michael Jordan y LeBronche. Y cuando juega con subs, muchos me dicen, pero ¿no tienes el pase de batalla? Siempre tienes la skin normal, no tengo ni bailes ni nada. Yo te propongo una cosa, ni preguntas ni nada. Si te anoto esta canasta con los botes que diga el dado, me compras el pase de batalla. No me lo compro ni para mí, te lo voy a tener que... Hemos venido a jugar. Venga, va. Vamos. ¡Vamos! Venga, dado, ¿eh? Dame seis, dame seis, dame seis. Un uno, por favor. ¡Tres! Tres, bueno. Tres botes. Vale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Me quieres proponer algo diferente que te doy esa oportunidad? Venga, yo estoy empezando ahora en Fortnite. ¿Sí? ¿Vale? Estoy pillando el toquillo, así que creo que el pase de batalla ahora no. Vale. Yo he estado bastante enganchado al Clash Royale. Clash Royale, bien, bien, bien. Yo juego en el baño, cuando estoy en el baño y juego. Yo en el baño juego. Yo en todos lados. Ahora ya me he desganchado un poquito. Pero creo que esto te va a doler más que el pase de batalla de sol, creo, unos 10 euros, ¿no? Sí, 10 o 15. Vale. Yo te propongo, si yo la meto, tú me vas a pagar a mí los 100 euritos en gemas. ¿Qué os parece? 100 euros en gemas. 100 euros en gemas. Bueno, va. La vas a fallar. No. Botes. Tira, tira, tira. Vamos con seis. Venga, va. ¡Cuatro! ¡Cuatro! Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias a Guille Cano. ¿Quieres que deje tu Instagram por aquí o no quieres? Bueno, déjalo si quieres. ¿Sí? Tampoco voy a gustar mucho. Bueno, lo tenéis por ahí. Y ya sabéis, si queréis más vídeos de baloncesto real en plan risas, en plan... Hoy he defendido más, ¿eh? Le he colocado al palo. Sí, le he defendido mucho. Nunca lo había visto defender tanto. Un par de tapones. Y bueno, él también me ha hecho algún movimiento en el poste que me lo he comido con patatas. Sí, muy rico. Dale un buen like al vídeo. Repito, en el último, creo que eran más de 10.000. No voy a poner cifra, pero si queréis más vídeos... Dadle muchos likes, que este se lo merece más o menos. Pero bueno, va. Y bueno, si estás viendo el vídeo y no estás suscrito, suscríbete. Y gracias por todo. Un abrazo y nos vemos muy pronto.